Hay mucho, hay mucho, mucho copión. Todo lo que dije yo primer día en estos comentarios sobre el bulevar que intentan hacer el tripartito, el bulevar disparatado, el disparatado tripartito, pues ahora están sacan, saliendo dos días después copiando todo, de bote pronto no, muy bien, a los dos, tres días van sacando todo lo que comenten aquí, es de traca, desde los suidos o jabalíes, que era la gran fiesta, iba a haber esa noche un botellón, el viernes, botellón de jabalíes, con el bosque ese que les quieren hacer, hasta lo del lago, la playa de Gaby Lorenzo, que también lo han copiado y repetido, lo de que se hunde el subsuelo, si es medio ventanilla y se viene abajo, ahora quieren hacer más aparcamientos, insisto todo, los santuvianos, que también lo comenté, que no separan la autovía, entonces para qué demonios la autopista, para qué demonios hacen esta obra o este proyecto. Insisto, es de risa, es de risa la legión de copiones, tarde vale nunca, claro, primero lo apoyan y después cuando ven que todo empieza la marcha atrás y empiezan a copiar. Bueno, pues genial ha sido, por cierto, la teniente alcalde, señora Taboada, de Podemos o de Somos, bueno, es todo lo mismo, diciendo que se trata de dar valor a Santullano, o sea, esta señora va a dar valor a Santullano, pero bueno, qué despropósito, qué tiene esta señora en la cabeza, cómo va a dar aquí a valor a Santullano, cualquier piedra de Santullano vale mil veces más que podemos, lo digamos todas juntas. Bueno, el caso es que todo muy gracioso, todos los copiones y los comentarios críticos que están saliendo por fin, insisto, copiando, porque la verdad es que el proyecto es una charlotada, es una charlotada, bueno, una charlotada, tiene mil aristas, por ejemplo, cerrar o pasar de los aparcamientos públicos gratuitos y hacer unos privados cobrando. O sea, los de la superpública, los héroes de la superpública, ahora inventan la superprivada, Podemos superprivada, bueno, insisto, son absolutamente de traca. Así va, así vámonos, menos mal que queda menos año y medio así, para tener que padecer esta plaga y que se recupere o se logre, porque anteriormente lo que había también era de cuidado, se logre un gobierno municipal normal, por lo menos normal, yo no pido otra cosa, normal.